¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos hay conmoción en el Gran Premio Portugal porque el ex corredor ruso Vitaly Petrov abandona después del asesinato de su padre y bueno, como sabemos el ex automovilista ruso estuvo como ejerciendo como comisario piloto y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, no empezó de mejor manera el regreso a la Fórmula 1 de Vitaly Petrov y ha terminado de una manera casi inimaginable. El ex corredor ruso ejercía durante este Gran Premio, durante esta versión 2020, el Gran Premio Portugal como comisario piloto enrolado en el grupo de cinco personas que discuten acerca de las sanciones de carrera puesto que ha abandonado este sábado por la tarde después de ser informado de la muerte de su padre en su domicilio en la población rusa Vyborg, que es limítrofe con la frontera de Finlandia. Bueno, diferentes medios rusos, diferentes medios de comunicación rusos informaron de que Alexander Petrov, quien era precisamente el papá de Vitaly Petrov, fue encontrado sin vida en su casa con señales de haber sido acribillado, señalando incluso la posibilidad de ser víctima de un francotirador. Petrov era un importante empresario en esa zona, además, aparte de tener fuerte presencia política, siendo diputado en el partido político encabezado por Vladimir Putin. Después de conocerse la noticia, Petrov abandonó por Timao para regresar en la mayor brevedad posible con su familia, informando a la Federación Internacional de Automovilismo, o sea, la FIA, el reemplazo de este comisario por Bruno Correia, que como sabemos es piloto portugués que durante los años recientes estuvo conduciendo el auto de seguridad de la Fórmula E. Bueno, el nombramiento y la presencia de Petrov como comisario en Portugal estuvo bastante rodeado con polémica, especialmente después de que el actual monarca de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, se quejara de su elección recordando los comentarios acerca de las consignas activistas que ha adoptado el piloto inglés durante esta presente temporada 2020, entre los cuales no gustaron nada al actual competidor de Mercedes. Bueno, las quejas del automovilista inglés de Mercedes-Benz tuvieron su abstención en las colas ejercidas por Racing Pride, el colectivo LGVTQ+, que busca promover sin inclusión positiva a través del automovilismo, el cual pedía la expulsión de Petrov porque a su juicio sus comentarios eran contrarios al artículo 1.2 del Código Ético de la FIA, el cual prohíbe la discriminación por motivos de raza o el color de la piel o el género, orientación sexual o cualquier origen social o étnico. Bueno, dicho colectivo elevó sus quejas a la FIA y también a la misma Fórmula 1 contestando a la Federación Internacional que Petrov no contravenía ninguno de los puntos expresados en el Código Ético de la FIA. Y bueno, pero qué bueno que el señor Petrov se haya ido como comisario deportivo del Gran Premio Portugal, porque de todas maneras no lo merecía, así como tampoco Eliseo Salazar, tampoco merecía ser en 2012 comisario del Gran Premio de Bélgica de aquella versión. Así que por lo mismo Petrov por apoyar a un presidente autoritario como Vladimir Putin no merece ni siquiera para ejercer como... como piloto comisario, así como Eliseo Salazar tampoco merecía ser puesto en la temporada 2012 en el Gran Premio de Bélgica por haber sido adherente a Pinochet. Así que bueno, pero muy bueno, para mí ha sido muy bueno que este señor se haya ido de manera definitiva de la Fórmula 1 como comisario piloto. Y bueno, espero que no vuelva más. Y con esto me despido. Adiós, camifuera. Chao.